¡Avancemos! Todos ahí muy cerca de nosotros, no han estado muy creativos. No, pero creo que es lo que marca lo que necesita la ciudad justamente. Es la tendencia de lo que los vecinos de la ciudad quieren. Bueno, ¿y qué piensas que es lo que los vecinos quieren justamente haciendo este paralelismo con respecto a hechos o a la legislación sobre la ciudad? ¿Qué es lo que más demanda la gente? Yo creo que hay temas generales que preocupan mucho, como es el empleo, como es la inseguridad. Pero así también tenemos problemas cotidianos. De los diferentes barrios de la ciudad de Posada. Y eso te marca, depende cada zona de la ciudad y cada barrio específicamente, donde tenemos diferentes problemáticas e inquietudes de los problemas cotidianos. Recolección, el tema de baches, el tema de calles, el tema de alumbrado público. De lo que genera, digamos, los servicios del municipio que debe prestar hacia los vecinos de la ciudad de Posada. Hoy tiene grandes falencias en diferentes puntos del municipio, donde los vecinos se sienten de cierta manera un poco dejados de lado. Donde por ahí no llega de manera directa esos servicios. Por ejemplo, la recolección en la periferia de la ciudad de Posada está extremadamente abandonado. Tenemos mini basural en diferentes puntos. Eso demanda que el vecino quiera, obviamente, que se le preste los servicios correspondientes. Después tenemos problemas generales, como te decía hoy, que la generación de empleo está muy latente. La desocupación crece de día a día. Hace poco veía en varios medios el tema de los cierres de los comercios nuevamente, que empieza a aumentar y eso también hace que la desocupación vaya creciendo y por ende la inseguridad que va de la mano. Cada vez que la desocupación crece, la inseguridad crece en la ciudad de Posada. Y lastimosamente hoy, Posada ya se está convirtiendo en una ciudad extremadamente insegura en diferentes barrios de la ciudad que nos plantean de manera cotidiana. Entonces nosotros empezamos a trabajar en propuesta en base a lo que nos plantean los vecinos. Porque gracias a los vecinos es que nosotros no enteramos cuáles son los problemas y podemos empezar a trabajar de manera conjunta con los vecinos de la ciudad. Y en materia de inseguridad, por ejemplo, ¿qué puede hacer el concejal? El Consejo Liberante puede trabajar en las diferentes materias. Ahora, obviamente, en alguno tiene mayor aplicación y en otro tal vez tiene menos injerencia. Pero eso no quita de que todos podamos aportar un granito de arena del lugar que nos toca. El Consejo Liberante, yo he presentado ya hace seis meses un proyecto para crear un centro de seguridad para la ciudad de Posadas, que eso demandaría alrededor de 1.500 cámaras, demandaría un centro de vigilancia de 24 horas, los 365 días al año, un convenio con la policía de la provincia, botones de antipánico, alarma domiciliaria, muy parecido al modelo que hoy se aplica, por ejemplo, en la ciudad de Tigre. La ciudad de Tigre hoy es la ciudad con el menor índice de delincuencia dentro de la provincia de Buenos Aires. Esto generó que tengamos una ciudad ordenada y que esté calificada, digamos, como una ciudad totalmente segura dentro de la ciudad de Buenos Aires. Esta materia, obviamente, acá en Posadas estamos hablando a largo plazo, mayor inversión, dedicación de tiempo, diferentes años. Entonces empezamos a trabajar una propuesta que sea mucho más rápida, a corto plazo, que se llama Alerta Posadas, que es una propuesta que nosotros estamos proponiendo en el sistema de adelante como propuesta de campaña que lo queremos llevar adelante, donde el municipio instalaría una alarma central en cada barrio de la ciudad de Posadas, que estamos hablando de una inversión mínima, con una aplicación móvil que se conectaría a todos los celulares de los vecinos, donde podrían disparar la alarma ante un hecho de delincuencia que ellos supongan dentro del barrio. De esa manera alertaría a todo el barrio, también podrían llamar al 911 de manera directa con la aplicación, ambulancia, bomberos, un chat interno para los vecinos, que de cierta manera generaría un trabajo de manera conjunta. Yo creo que el Estado es el primer fusible y debe estar presente, pero los vecinos debemos colaborar entre todos para que Posadas pueda ser una ciudad segura. Escuchaba este fin de semana, estuvo el candidato de Cambiemos, Diego Barrios, que cuando se le preguntaba qué piensa hacer del Consejo, y una de las cosas decía dotarle de transparencia y ayudar a achicar el gasto, que el Consejo de Posadas tiene un porcentaje de gasto muy superior, casi el doble que otros consejos de la República Argentina, y que había que bajar el gasto. ¿Y qué piensa sobre esos dichos? Comparto plenamente, y bienvenido sea, si un consejero le apunta a ayudar a bajar el gasto, está perfecto, pero estaría bueno que lo diga cómo lo va a hacer, porque soluciones mágicas no tenemos dentro de la ciudad. Yo creo que la iniciativa tenemos todo, pero el tema de la iniciativa no alcanza, hay que empezar a plantear un programa, o cuáles son las formas en las cuales se van a bajar los gastos. Yo, en el Consejo Liberante de la Presidencia, en estos dos años hemos disminuido notablemente el gasto, en la gestión anterior de la renovación, se gastaba alrededor del 30% del presupuesto municipal, ya para el 2018, después de dos años de gestión nuestra, estamos hablando que solamente se va a consumir el 15%, es decir, hemos disminuido con un plan y una estrategia y gestión la mitad del gasto del Consejo Liberante con respecto al ingreso del municipio. Es decir, para mí fue un gran desafío, creo que hemos, de cierta manera, cumplido con ese desafío de poder bajar los gastos del Consejo Liberante a través de la gestión, porque acá no se trata de entrar al Consejo Liberante y despedir 500, 600 personas que tienen un trabajo estable, tienen leyes que les amparan, y estaríamos hablando de 600 juicios perdidos contra el municipio que entraría, de cierta manera, en quiebra la municipalidad de la ciudad de Posada. Entonces, acá hay que trabajar con gestión. Y eso significa que mucha gente se pueda jubilar, que podamos trabajar con las jubilaciones, que podamos trabajar con los pases a las diferentes instituciones a las cuales prestan servicio. Es decir, hay una previsión, hay un trabajo. Entonces, acá hemos trabajado dos años y hemos reducido al 15%. Yo tengo la esperanza de poder continuar en el Consejo Liberante y en dos años más podamos estar hablando que el Consejo no gasta más del 5% del presupuesto del Ejecutivo. Pero así también nos tuvimos que hacer cargo de la herencia que recibimos. Quiere bajar en dos años, digamos, su propuesta es en los próximos dos años bajar el gasto del Consejo al 5%. Al 5%. De lo que gasta el Ejecutivo. En comparación con el Ejecutivo. ¿Esos cuántos millones serían hoy? No, estamos hablando de mucho. Nosotros tenemos previsto ahora para el año 2018 287 millones de pesos de presupuesto y estamos hablando que es el 15%. Es decir, ingresa 1.800 millones de pesos, ingresa al municipio de los cuales 287 gasta el Consejo Liberante. Pero todo eso va en relación... A ver, el número fino de millones va en relación de los ingresos. Está bien, pero hoy bajaría 200 millones por año. Hoy bajaría 200 millones por año. Eso es por lo menos su objetivo. Es el objetivo. Nosotros cuando ingresamos teníamos un 30% y logramos disminuir un 15%. Lo hicimos. O sea, acá no estamos hablando de suponer algo. Estamos hablando de algo concreto, que disminuimos la mitad del gasto y sabemos cómo seguir haciendo para poder bajar. Pero es progresivo. O sea, acá no hay una varita mágica que vos entrás y tocás y todo se soluciona. Además, estamos hablando de que hay gente, se trata de gente. Familias. Familias, sí, sí, sí. Y se habla también de que, a ver, en cuatro años de gestión se logró llegar a este número personal. No podemos pretender que en dos meses nosotros podamos volver a la normalidad al Consejo Liberante. Lleva tiempo. Cuando hay malas decisiones políticas y malas administraciones, eso pesa. Y eso lleva un tiempo de recupero. Es lo que estamos haciendo, pero con el compromiso de lo que hicimos y de lo que hemos logrado. O sea, está bien, yo le entiendo al candidato de Gamievo, pero todavía él no tiene el conocimiento del Consejo Liberante. Y está proponiendo algo que me imagino que ni él sabe cómo hacerlo, porque hasta ahora yo nunca lo escuché decir cuál es la forma en cómo lo va a lograr. Entonces, acá hay que plantear cuál es el camino. No solamente proponer, sino decir lo vamos a hacer de esta y de esta manera. Nosotros ya lo hicimos. Y hemos cumplido con la ciudadanía de la ciudad de Posada, disminuyendo al 15% la mitad de lo que se gastaba anteriormente. Y lo vamos a seguir haciendo y queremos lograr llegar en poco tiempo al 5%. Pero para eso hay que trabajar en gestión, en mucha gestión del Consejo. Está claro que la nacionalización de la campaña, que incluso aquí en Misiones pretendió hacer cambiemos, vino el presidente Macri, mañana viene la vicepresidenta de la Nación, el ministro del Interior, vino Marcos Peña, es decir, todo eso ha polarizado mucho más entre el Frente Renovador y cambiemos las elecciones. ¿Cómo se sitúa Avancemos de cara al domingo ante esto? A ver, yo en lo personal, digamos, como Ale Velázquez, yo considero que acá es cierto, en la ciudad de Posada no quieren hacer creer que hay solamente dos alternativas. Una que viene importada de Buenos Aires y la otra que se dice ser el misionerismo más puro que hay dentro de la provincia. Porque la verdad, yo confío plenamente en el análisis que va a hacer el pueblo de la ciudad de Posada, el posadeño. Sabe que el concejal es el que tiene el contacto más directo del trabajo que se realizó. Yo no descarto que la polarización exista entre senadores y diputados nacionales, es entendible, pero espero que los posadeños podamos resolver los problemas entre posadeños. Eso es lo que yo apunto, ¿no? Y que no nos comamos ese verso de que solamente hay dos alternativas políticas y que nos obliguen a elegir entre el menos peor, digamos. Yo creo que hay alternativas que son mejores, con una propuesta y una proyección política, con nuevas generaciones, con nuevas ideas, con lo que se necesita para ser posadeños. Yo nací en la ciudad de Posada, me crié en la ciudad de Posada y quiero seguir viviendo en la ciudad de Posada. Por eso sueño que una ciudad que tenga igualdad de oportunidades y que es más allá de lo que pasa en Buenos Aires o lo que pasa en la provincia, nosotros como posadeños podamos salir adelante con un proyecto propio en el cual entendamos que el camino justamente es estar al lado de la gente. Ningún presidente de la nación no va a solucionar los problemas de los posadeños. El presidente vino hace poco, no nos solucionó los problemas de los posadeños. Marcos Peña vino, no nos solucionó el problema de los posadeños. Y va a venir la vicepresidenta y va a pasar lo mismo. Entonces, me parece que hay una estrategia de marketing muy fuerte. Para hablarle a la realidad, yo creo que el posadeño va a votar con el corazón y va a votar por nuestra ciudad y para que Posada pueda salir adelante.